Ya písalo, písalo ¿Ya? Ya Aquí está ¿Lo ves? Sí ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Suelta! 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 ¿Estoy grabando? ¿Está con rojo, no? ¿Tiro? Se tiró ¿Ya? Se tiró ¿Ya ha dejado que salga nomás? Sí Es como un curajito, güey? Es como un curajito, güey El perro Él es el compañero de ella Parece que siempre andaban juntitos Hay que dejarlos juntitos No, 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 no. Gracias.